Tenga, allí la pelota en zona defensiva y la maneja el equipo bohemio con Mario Rizzo Mario Rizzo que deja para Gonzalo Camargo Camargo por izquierda para Nicolás Fonseca El platinado Fonseca Allá va el 5, tocó por izquierda para que venga Páez Leonardo Páez con Nicolás Albarracín Albarracín para Páez Ataca al bohemio, frenó Páez Manda al centro, punto penal para Cerro Le va a pegar, le pegó, ¡gol! 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 ¡Gol de Wanderers! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Francisco Cerro! Sacaron la pelota a puerta del área Y apareció el volante Uno de los que está tallando a gran nivel Uno de los volantes de buen nivel Que tiene el fútbol uruguayo Apareció Francisco Apareció Cerro Abre la cuenta el bohemio en el minuto 17 Está ganando Wander 0-0 ¡Golazo de Cololo! ¡Qué buena jugada de Wanderers por el costado izquierdo, ¿no? Con Leonardo Páez Apareció además Nicolás Fonseca Junto con Albarracín Una buena triangulación por el costado izquierdo Hasta que viene el pase centro hacia el medio La ve venir toda y se va perfilando Francisco Cerro de pierna derecha Primero lo que hace es amortiguar la bola Apenas pisa al área Toca la línea Remata Y hay en el medio Un futbolista de Sinti Torque Que desvía la pelota definitivamente Para que no pueda llegar Grunciaga En todo caso el mérito es de Cerro Que remata al arco Primer tiro al arco Del partido certero Es de Cerro Y el partido que está 1-0 En favor del Bohemio Fútbol Por Carve Lindo nido siempre Qué fenómeno Gaby Abrazo grande para él Y para toda la familia Nosotros aquí Contando en el pro de Montevideo Frío pero disfrutable el partido Vale la pena así Venir bien abrigado Campeo Bufanda Y lindo parritido Acá viene la pelota El que viene a buscar la hora Ataca al Montevideo Sinti Torque Traba la pelota Saca a Wander Definiendo el equipo bohemio Pero no puede quedarse con el varón Está padeciendo el partido Del equipo del Chapa Y viene Palacio Pegó en una mano para mí Penal 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 Y amarilla para Rizzo Penal 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 Para el Montevideo Sinti Torque Penal Para el Montevideo Sinti Torque Toda Toda de Tiago Palacio Que ahora sus compañeros Lo saludan como diciendo Tomás Patealo vos Recién herraste una Bajo del arco La inventaste Y la fabricaste Toda vos Te lo merece vos Tomás Patealo Y si podés hacerlo Bueno Vos sabés que Está bien El remate de Tiago Palacio Iba al arco Está claro No estaba con la mano Sobre el piso Rizzo Con lo cual Debería ser penal Está bien Lo va a chequear el bar Pero debería ser penal Mi gran duda No duda En realidad No lo entiendo El razonamiento De amonestarlo La amarilla Rizzo no la entiendo Bajo ningún concepto ¿Qué es lo que pretende Rizzo? Yo creo que Rizzo No pretende el penal Tiene claro que es penal Está bien Le pegan la mano La tiene abierta Pero te está la amarilla No entiendo la amonestación Yo tampoco Rizzo y yo Somos dos Bueno, bueno, bueno Peinal para el Montevideo City Tor Que habrá que ver Si ahora Tiago Está iluminado Hace algunos minutos Estuvo una clarísima Con arco libre Prácticamente Con el golero Ya derrotado Y la tiró por arriba El futbol Le da la revancha Señora, señores 21 minutos Para el cierre Del partido Estamos en Carve Deportiva 24 minutos De la segunda parte Allí va Tiago Palacio Mano a mano Mano a mano Con el golero Mauro Silveira Allí Mauro Da saltito Bajo los tres caños Allí el árbitro Del partido Esto Hitch Que sigue todo de cerca No quiere complicaciones No quiere invasión A ver qué pasa Le va a pegar Palacio Le va a pegar Palacio Esta es Carve Deportiva Gana a Montevideo Wanderse Va el torque Palacio Gol 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 Del Montevideo City Torque Tiago Palacio Remate alto Potente Arriba Inatajable Para el golero Silveira Lo empata el torque Lo empata el equipo ciudadano Que méritos hacía Pero que no la podía invocar Ahora sí Lo grita el 10 Como con rabia Y lo empata el equipo del torque Estamos 1-1 Gol Golazo De Cololo ¿Quién dice que En un penal no puede haber Un golazo, no? Porque lo de Tiago Palacios Fue notable Si le hubiese explicado O advertido A Mauro Silveira Que iba a patear ahí Y se hubiese parado El arquero de Wander Tampoco llegaba Se hace un gol sensacional De verdad Muy bien rematado Una zurda notable Al palo izquierdo Muy buen gol Lindo gol Buena definición Y el partido que se pone Encendido En la recta final Bueno, bueno, bueno Señoras, señores Veinte minutos